Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información en directo. Nos vamos de inmediato al estado Carabobo con el viceministro Humberto Ramírez, de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, una incautación importante. Viceministro, lo escuchamos. Feliz tarde. Gracias por el contacto. Nos encontramos en el patio número 4 del puerto de Puerto Cabello, estado Carabobo. Acompañado de las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, del Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Carabobo, de las autoridades del CENIA, de Bolipuertos y Guardia Nacional Bolivariana que hacen vida en este importante puerto del país. Queremos informar a todo el pueblo venezolano sobre una importante incautación de armas de guerra efectuadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Estas armas fueron enviadas vía marítima desde los Estados Unidos en el buque San Andrés. Parte de esta arma. La investigación comienza en el estado de Zulia, al mando del comisario Carlos García, jefe de la delegación del 6CPC, el día lunes 19, con la primera incautación de cuatro armas de fuego tipo fusil, modelo AK-47. Igualmente fueron incautados 1.350 municiones y 60 cargadores de diferentes calibres, para diferentes calibres. En ese momento fueron detenidos dos personas que ya fueron puestos a la orden del sistema de administración de justicia, es decir, a la orden del Ministerio Público. En total de armas que han sido hasta ahora incautadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con el apoyo, el día de ayer, con el apoyo de los diferentes organismos de seguridad que se vivían en este puerto, como es el caso de la Guardia Nacional, de los compañeros del CENIA, de Bolipuerto. En total tenemos armas incautadas, 21 armas tipo fusil modelo AK-47, dos pistolas marca GLOW, calibre 9 milímetros, y la cantidad de 110 cargadores y 5.558 municiones de diferentes calibres. Estas armas que están aquí de manifiesto, para que el pueblo venezolano la observe a través de los medios de comunicación, estaban destinadas a grupos criminales, grupos terroristas, que tenían como destino atentar contra la paz y la seguridad de todo el pueblo de Venezuela. Es decir, continuar con la desestabilización política. Nosotros, como gobierno bolivariano, vamos a continuar profundizando en la investigación, para poner a la orden de los órganos jurisdiccionales a todos los responsables de este nuevo hecho lamentable de desestabilizar la paz y la tranquilidad de los venezolanos. Vamos a coordinar con Interpol, para que con las instituciones internacionales podamos identificar a las personas involucradas en este hecho, y que sean puestos igualmente mediante la difusión roja y posterior detención para los órganos jurisdiccionales. Tenemos como interrogante, dentro de la parte de la investigación, cómo es que el país, o uno de los países, con mayor tecnología y mayor control en el tema de seguridad, permite que estas armas sean enviadas mediante vías marítimas y mediante contrabando al territorio venezolano. El gobierno bolivariano va a continuar trabajando con los organismos de seguridad, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para seguir garantizando la paz y seguridad de todos los venezolanos.